No sé muy bien cómo pasó, mi computadora estalló Y estaba nublado, el cielo ha cambiado, difícil volver a creer Lo que nos vino a acontecer, ninguno lo supo prever Se fundió la pieza en un sueño perfecto, luces de un instante fugaz No sé muy bien cómo pasó, los computadores no suelen morir Así se quedan flotando en un sueño perfecto No sé muy bien cómo pasó, mi computadora estalló Y estaba nublado, el cielo ha cambiado 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 Un día yo me fui rumbo al norte y como siempre me perdí al final Escuchando un blues muy añejo y en mi mente lentamente me fui Lo primero que encontré fue un baúl lleno de recuerdos y de rock and roll No sé cómo ni a la hora en qué pasó, solo sé que hoy es diferente Nadie más me vio rumbo al norte y claramente me perdí otra vez Siento una canción en mi mente y como siempre le doy un poco de emoción Más allá de la frontera y el mar, quise volver, mas nunca supe llegar Cuando anocheció un fantasma me habló Dijo que un buen día tú me encontraras 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 Eran casi tres para las seis En cada cuerpo cuentan Eran casi tres para las seis Y cada cuerpo cuenta una historia nueva Basta imaginar a un corazón Y en cada calle brilla una estrella nueva Por Catren, ¿qué pasa? Algo le conmueve Despierta en un día lejano Hay tanto por sanar Se fueron juntas con el agua Y al borde del amor Sintió su cuerpo suspendido Y para qué En cada calle brilla Una estrella nueva Lo que las unió Se diluyó En todos los latidos Que guardaron dentro Despierta en un día lejano Hay tanto por sanar Se fueron juntas con el agua Y al borde del amor Y al borde del amor Sintió su cuerpo suspendido Y para qué Si está bien Despertar Uhhh Y eran casi tres Y eran casi tres Para las seis Y cada cuerpo cuenta Una historia nueva Basta imaginar A un cuerpo suspendido Y para qué Y para qué Si está bien Despertar En su cama Uhhh 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 U hashtag Uhhh Y Tranquila se mira, un tibio espejo le recuerda Más de la cuenta lo que ocurre, se encuentra de pie Y bajando por un ascensor dormida Esperando que pases de vuelta, ella presiente que esta vez Tu sonrisa despertó, sentirás tus brazos caer De vuelta, de vuelta, de vuelta De vuelta, de vuelta, de vuelta Te refugiaste en el vapor de la demora Como la luna solitaria Y allá afuera está todo cerrado El espacio que habita se reduce un abrazo Ella pedallando va y bajando por una calle dormida Esperando a que pases de vuelta Ella presiente que esta vez Tu sonrisa despertó Sentirás tus brazos caer De vuelta, de vuelta, de vuelta De vuelta, de vuelta Esperando a que pases de vuelta Ella presiente que esta vez Tu sonrisa despertó Sentirás tus brazos caer Sentirás tus brazos caer De vuelta, de vuelta Esperando a que pases de vuelta Esperando a que pases Y que todo lo que resta son horas Son horas Esperando a que pases Y que todo lo que resta son horas Son horas Esperando a que pases de vuelta Esperando a que pases de vuelta Sentirás tus brazos caer Sentirás tus brazos caer Sentirás tus brazos caer Cuandoarts logís de vuelta Sentirás tus brazos caer Sentirás tus brazos caer Calor en la sangre, sentirnos bien Cambiar de domingos durante las vueltas al sur Tus nuevas amigas pretenden quedarse O cuentan historias de amor Y cuentan las vueltas al sur Pretendo quemarme, colore la carne Morir con él Quedarme dormido encima de todo el rubor Tus nuevas amigas pretenden quedarse Me cuentan historias de amor Y cuentan las vueltas al sur Tus nuevas amigas Tus nuevas amigas Tus nuevas amigas pretenden quedarse Y ya lo ven que la mitad de las personas Se levantaron en la mañana Y yo me quedo medio despierto, medio dormido Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Parece que nos dejamos Y de las cosas que nos dejamos Había un tigre mal dibujado De todos modos te daba miedo Medio dormido, medio dormido No te olvidamos, no te olvidamos Solo nos fuimos al mismo tiempo Parece que nos echamos de menos Y de las cosas que nos echamos Había un tigre mal dibujado Por la ventana Un avión Medio dormido, medio dormido Oh 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 los siete ciegos en la moneda parece que nos dejamos la plaza está a la vuelta no hay mucho tiempo que perder te extraño una vida nueva en un planeta albino del rincón no importa me acordé el grito de la feria todos los colores que tanto te gustan se cocina para dar nuevas fotografías lo que nunca se ve y la niebla que se termina otra vez lo que nunca se ve permanece lo que nunca se ve permanece siempre ya me lo contaron los buses van hacia la capital hasta cuando hoy es como cualquier domingo como te lo explico todos esos raros sabores se cocinan para dar nuevas fotografías lo que nunca se ve y la niebla que se termina por toda la casa por toda la casa lo que nunca se termina permanece siempre lo que nunca se ve permanece hasta ahora para que se termina